A ver luna de sangre como la hemos visto, pero la repetición y repetición y repetición y repetición como han pasado todos estos años, porque hemos visto luna de sangre y super luna y estas cosas que usted llama, amén, para los que pregunten y quieren tener conocimiento de eso, es solamente una certificación de que cada vez se está acercando más, viste la luna de sangre, bueno ya me acerco pronto, ya la viste de nuevo, volvió de nuevo, entonces la que yo vi, va a haber una que va a venir antes, que esta va a ser camales, va a dar más cercanía a la venida de Cristo, Cristo te nada más te está anunciando, ya la viste, bueno ya viene, y cuando ya la viste, entonces hoy que es, hoy es 16, perdón, hoy es 25, correcto no, hoy es 25, 26 perdón, de septiembre, son las 3 y 50, casi 10 minutos para las 4, apúntelo ahí, para que no vaya a decir que no, que Dios nunca me habló, Dios te habló y te está percibiendo, esto no es que el siervo Dios todo lo ve, no, no, entonces métase con Dios, Dios paga el precio, para que Dios comience a darte, porque todo el mundo quiere ver, ahora mismo nada más, el artículo, pero nadie quiere pagar el precio del artículo, así que vaya a pagar precio, para que entonces Dios pueda ver las cosas que van a suceder, entonces cuando yo la vi atrás, me habló, y oí clarito la voz cuando me dijo, cayó la presencia sobre mí, estaba fregando, estaba con la toalla y la abonera ahí fregando el plato, y estaba dorando, y de repente, pan, cayó la presencia sobre mí, día espantoso de Jehová, se acerca el día espantoso de Jehová, el día de espantoso Jehová, algo terrible que va a caer sobre la tierra, y quiénes son los que se van a quedar, quiénes son los que se van a quedar, si yo me voy, sí, estás viviendo la vida que Dios le agrada para ir. Ok, Dios le bendiga, pueblo, bendiciones, buenas tardes, vive Jesús, este es el video que tenemos aquí al lado, queremos hacer una certificación, como en el tiempo, nosotros publicamos eso en septiembre, y en el mes de septiembre, nosotros no teníamos un buen equipo, no teníamos un buen teléfono, y entonces tuvimos problemas para poder darle certificación, a lo que se profetizó de parte de Dios. Ok, esto, queremos, esto, ¿cómo le explicamos? Queremos que entiendas este punto, pues, referente a lo que estamos explicando. Habíamos hablado de la luna de sangre, eso se profetizó el 26 de septiembre de 2022, diciendo que Dios dijo, que oí una voz, que lo mostró, y que Dios habló, que Dios certificó. No es lo mismo decir, Dios me habló, Dios me dijo, y otra cosa que sea cierto. Porque la Biblia dice, no sucederá nada si no le he revelado su siempre. Usted puede buscar en Google la fecha, se profetizó el 26 de septiembre de 2022, creo que era domingo, si no me equivoco, o lunes, no me acuerdo bien, pero era 26 de septiembre de 2022. Nosotros lo profetizamos, y después de dos meses, o sea, en el 10 de noviembre, 9-10, ahí mismo están las fotos, las puede ver, de que, el video puede observarlo, perdón, de que realmente Dios es real y que todavía habla. ¿Cuál es el fin y el propósito? Que sepa de que Cristo viene y sus señales están. La Biblia dice, si se señala, le seguirán a los que creen, y en su nombre echarán fuera demonios. Amén. Usted no es lo que la gente diga que usted es, ni tampoco usted es lo que usted dice ser. Dios revela lo que tú eres. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, necesito que entienda eso. En la Biblia señala de que Daniel le dio seguimiento a la profecía profetizada de Jeremías. 60 años, y él estando en exilio con el pueblo, siendo gobernador, claro, de Babilonia, en los días de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él vino, y él dijo, de que 60 años han pasado y no va a suceder. Entonces, entró en un periodo de ayuno y oración de abstinencia. Eso usted lo sabe. Ahora, lo que queremos certificar de que Dios es real, dos meses después se cumplió, 10 de noviembre. Puede revisarlo, puede buscar en el profeta Google. Creo que la NASA era la que había hablado, si no me equivoco, que la próxima luna de sangre iba a ser en el 2025. Pero ellos dan predicciones. El Espíritu Santo da revelaciones. Repito, el Espíritu Santo da revelaciones, el hombre da predicciones. Amén. Cuando no es guiado por Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. O sea, necesito que entienda esto para que pueda darle seguimiento a la profecía. Y usted pueda ver de que las cosas que dicen, Dios le está dando cumplimiento porque viene pronto y su galardón. Y le está dando señales y no tienes excusa que Dios no te habló. Se habló de la luna de sangre, se cumplió dos meses después, en el 10 de noviembre, se propetizó el 26. Un mes y algo creo que fue. Se cumplió después. Entonces necesito que entienda esto y que pueda certificar. Amén. Y lo que queremos es de que usted visualice, pueda discernir el Espíritu. Cuando Dios está hablando, porque realmente te está hablando a tu corazón. Amén. Y si tu corazón te reprende, mayor es Jehová. Hay un propósito con tu vida. Amén. Hay una asignación para la cual Dios está llamado y necesitas cumplir el llamado de Dios. Pero todo esto depende de lo que tú tengas pensado hacer en Dios. La Biblia dice, acercado a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones. Pueden rectificar los videos y verificar el otro video completo que usted lo quiere oír. Está más abajo en el Facebook. Pueden revisarlo. Esto aparece completamente. Casi 25 minutos fue que se habló y se hablaron de otras cosas. Pero se habló de la luna de sangre más exactamente. Usted puede revisar la fecha. La gloria sea de Dios. Siempre se le da certificación a las profecías. Amén. Eso no es solamente de que Dios me dijo. La gente quiere ver si es cierto que Dios te dijo y que Dios habló. Pero también queremos ver también la fecha que la gente pueda revisar. Acuérdense que del hecho de que recibe algo no significa que mañana tienes que publicarlo. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones.